Buenos días, Moncho. ¿Ha ido bien la semana? ¿Algún problema? ¿Todos bien? Buenos días. Bueno, antes de responderte, aprovechaba para incidir en las palabras de Araceli. Ojalá venga mucha gente, colabore, ayude. Porque la verdad que cuando el club se presta a este tipo de actividades, todos los que formamos parte nos sentimos orgullosos de que el básquet sea más que un deporte y pueda ayudar a colaborar en estas luchas. Que muchas veces, como decía Araceli, no tienen todas las luces que nosotros tenemos, por ejemplo, y utilizar, aunque sea solo el resplandor, para ayudar a toda esta gente que lucha. Y enhorabuena por vuestra pelea. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para ayudarnos. Respecto a nosotros, pues hemos estado bien toda la semana. Hay un problema ya pequeño, pero todo el mundo está bien. ¿Madrid se juega hoy en Cáunas, en Tazalguiris? ¿Sala lesionado? ¿Cambia algo? O bueno, como no había siquiera el momento de entrada en el funcionamiento del equipo, o ha jugado todavía, que no venga a salar, no varía mucho. Bueno, es que hasta el sábado a las 2 de la tarde no sabríamos quién, o no sabremos qué va a jugar, ¿no? El Madrid es una plantilla muy amplia y todos los jugadores son muy importantes, y precisamente esa amplitud de la plantilla lo que les permite es que las bajas apenas se noten, ¿no? Porque siempre va a haber jugadores de calidad detrás. Bueno, de alguna manera hubiera estado bien o no, no sé. Bueno, pues hubiera estado bien ver a Salah, por supuesto, siempre estar bien ver a Salah y a los exjugadores, ¿no? Especialmente con alguno con el que hemos tenido, o tenemos, porque hemos tenido, no sé, el tiempo adecuado, sino que tenemos una muy buena relación, ¿no? Yo me contento por él, porque vuelva a España un equipazo como el de Real Madrid, que se recupere pronto el 2 de Real Madrid muy bien, porque me alegra mucho por él. Dentro de la filosofía clara, ¿no?, de los últimos años del ASO, del Madrid, ¿con las incorporaciones de este año varían algo? El baloncesto del Madrid, ¿hay algún matiz diferente? Bueno, las incorporaciones son Miki, o la Salah y la Probitola, ¿no? Creo que no me dejo ninguno, bueno, y ahora están participando Nakichi y Garuba, ¿no? Que van a ser dos superestrellas, si es que ya no son una realidad. Entonces yo creo que el estilo de Pablo es muy reconocible, el Madrid es muy reconocible, y además que yo creo que la continuidad, que les ha hecho ser solo campeones de Europa, por ejemplo, pues les da garantía de éxito, ¿no? Y ahí están, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene precisamente a jugadores que tienen tantos compromisos, tantos partidos, las elecciones, pues esa continuidad, el conocerse, llevar tanto tiempo con el entrenador, pues hace que su incorporación a la competición sea muy fácil. Pasó con Donjit, porque había un talento natural que te rascaba los ojos y va a esa expresión, y con Garuba y con Nakich, ¿puede pasar lo mismo a medio plazo o ya? No sé, son dos jugadores diferentes, pero dos grandes jugadores. En el pasado fue el MVP de la Final Four Junior, ¿no? Si no me equivoco, anotando, me parece que 30 y no sé cuántos puntos, cuántos rebotes y demás. Es un gran jugador, y Garuba también es un jugador que arrasa en las categorías inferiores, ¿no? El futuro para ellos seguro que va a ser muy luminoso, pero bueno, todavía son muy jóvenes, ¿no? Entonces las comparaciones no tienen sentido. Don Fischer es una superestrella y ellos, pues bueno, yo creo que están siguiendo el proceso que el Madrid se entiende apropiado, pero habría que preguntarle más a ellos que a mí. Yo como espectador un poco desde fuera. Me refería sobre todo un poco, ¿no? A que claro, a lo mejor una plantilla como el Madrid tiene más posibilidades de darle salida a ese talento joven, ¿no? No por comparar a un jugador o a un jugador. Claro, yo creo que eso además Pablo lo hace muy bien, porque lo ha hecho con muchos jugadores, les va dando oportunidades en momentos importantes, y van adquiriendo una experiencia, bueno, pues claro, en un equipo y con unos rivales, como son los que juegan, contra los que juegan, perdón, en el Madrid. Entonces, bueno, ya te digo, desde afuera yo creo que lo van a hacer muy bien, pero habría que preguntarle a ellos cuál es su plan y su desarrollo, yo lo descojo. Y la última, por mi parte, un poco, siempre que hablamos de estos rivales, hay que apelar a la tormenta perfecta para poder ganarles, al partido pluscuam perfecto. Pues sí, hay que hacer muchas cosas bien, como siempre, y tener un poco de fortuna, ¿no? Y tener un poco de fortuna. Es así, porque es un, bueno, pues eso. No se puede decir nunca, este es el mejor D, pero estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, pues en el top dos pondríamos todos al Real Madrid, no posiblemente como uno de los mejores equipos de Europa. Pero vuelvo a repetirte, también es un mérito el jugar contra ellos, con el que jugar un partido oficial y el nivel de motivación para la plantilla y jugar contra estos jugadores es enorme y para nuestro público igual, y ya hemos demostrado otras veces que somos capaces de competir contra grandes rivales, pues vamos a intentar hacerlo este fin de semana también. Dice, uno de los números es el equipo que más puntos ha matado, el otro día recuperaba la TV una estadística defensiva que es el mejor que está dependiendo en los últimos 10 años. ¿Asusta un poco más que otras veces incluso este Madrid o algo? Siempre asusta mucho, ¿no? Porque siempre son un gran equipo. Ahí están, bueno, pues están firmando una, bueno, tú hablabas ahora de años, claro, es que están firmando una etapa que es difícilmente imitable, ¿no? Porque no sé cuántos títulos tiene Pablo, 19, 20, no sé, un montón, no más, 18, 4. Según lo que alguno sumará este año, ¿no? Porque hemos dado su mano, ¿no? Es un equipo enorme que han sabido, yo creo que, eso, darle continuidad a la plantilla, aquellos jugadores que se han ido a NBA han sabido suplirlos, han ido, digamos, aumentando el potencial del equipo con paciencia, ¿no? Ahora hablamos de Facundo Campazzo como que es, que es una superestrella, al que han traído, lo han cedido, lo han cuidado, ha ido aguantando el rol poco a poco. Desde fuera parece que poco se le fue achacando al proyecto Real Madrid a largo plazo. Es un partido que el tiro exterior, siempre, bueno, a cierta, es decisivo, pero aquí evidentemente, o sea, el Madrid es de los equipos que, así como se habla, te somete desde la defensa, el Madrid casi te somete desde el ataque, ¿no? Porque todavía, en Madrid, si no la montas, estás muestra. Sí, son grandes defensores, porque no son, tú has dado los datos ahora, pero ofensivamente te somete a una presión enorme, ¿no? Es un partido en el que tenemos que ser, además, de estar acertados muy fuertes mentalmente, porque puedes llegar a realizar una gran defensa y que te anoten, ¿no? El Madrid es ese tipo, tiene esa capacidad de muchos jugadores, de los que hemos hablado ahora, Jason Carroll, Taylor, bueno, podremos seguir recorriendo toda la plantilla, porque tienen esa capacidad. Entonces, tienes que estar muy acertado ofensivamente para contrarrestar, muy bien, dices, esas, a veces, excelentes defensas, pero que acabas sacando de fondo porque ellos tienen esa habilidad, ¿no? ¿Hay alguna manera de desactivarnos? Sí, claro que hay, sí, por ahí pierden partidos y entonces nosotros tenemos que pensar en aquellas cosas que tenemos que hacer bien, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Perfecto. Bueno, pues, las pérdidas de balón, por supuesto, el rebote, sí, al final los partidos se deciden siempre los mismos parámetros, no existe una valita mágica de un truco que te valga, no tienes que estar perfecto con esto. Yo creo que, sobre todo, el aspecto mental también será muy importante. Primero, para creerte que lo puedes hacer, y segundo, para soportar los envites que el Madrid siempre tiene, ¿no? Y la no comisión de errores consecutivos, que eso acaba matándote y no te permite volver al partido. Eso es algo muy importante. Y por sus características, ¿es un equipo distinto con Tavares? ¿Y cuándo está Tavares descansando? Sí, es un equipo distinto porque Tavares es único, ¿no? Y su nivel de intimidación es única. Y es distinto porque aquellos que lo suplen tienen otros repertorios diferentes, ¿no? Pero Jordan Miki es un intimidador excepcional también, lo que pasa que, como está salado de Tavares, parece que menos, o son el equipo que más tapona de toda la liga, ¿no? Pero Jordan Miki, además, de añadir los postes bajo, pica en rol, pues añade la capacidad para tirarme fuera, abrir el campo. Entonces, en ese aspecto, cambia, ¿no? Si me has preguntado si son distintos, yo digo que sí. Si me preguntas si son menos peligrosos, digo que no, igual. Y en cuanto al juego, ¿hay alguno que no sean ni un 10 ni un 1? En el Real Madrid es difícil, ¿no? Por eso juegan en el Real Madrid. Es difícil porque, además, hablamos de roles ofensivos y nos olvidamos de gente que defiende. Increíble, ¿no? Cuando hablamos de Rudy, por ejemplo, además de ser un jugador excepcional desde el punto de vista ofensivo, es posiblemente el mejor área de defensor de Europa, ¿no? En Gavidec, que defiende desde el 1 hasta el 4, y juega en el 2, en el 3, en el 4. Abre campo, postea, bueno. Todos son grandísimos jugadores, pues juegan en el Real Madrid. Es muy difícil encontrarles un jugador que no son un 10, como bien dices. Seguro que será un 10 en algo, seguro. A través de la fortaleza mental, de esta gracia para creérselo, supongo que la conciencia de que seguramente para Llenos, o para Llenos, también ayudará, ¿no? Ese factor que esperamos eso es el jugador, ¿no? Sí, siempre ayuda, claro. Siempre ayuda. Pues en casa, con Madrid, que el Pabllo ha registrado un ambiente fantástico. Hombre, el partido tiene todo para que como jugador, pues sea el partido que quieras jugar, ¿no? Y contralor, por supuesto. Y para el público igual, no vas a ver a uno de los mejores equipos. Bueno, para mí es mejor. Estoy dando el equipo del... Debeño abajo. Yo creo que es el mejor equipo de Europa. Y entonces, claro, que tiene muchísimos alicientes, ¿no? Al que le gusta el básquet, tiene pocas excusas para no venir. Es algo que tenga un partido. Y es una de las valencias que siempre tiene que recordar, ¿no? Que somos un equipo más de esta liga, la que es como equipo. Así es, claro. Sí, sí, siempre hablamos, ¿no? No, solo en Madrid, sino todos los demás. Pero es que eso es lo bueno, ¿no? Vamos a jugar y a disputar un partido oficial contra un transatlántico como en Madrid, ¿no? Y eso es lo que pone mérito, es que tú estás compitiendo en esa liga. Más que orgullo. ¿Crees que poder acusar o en Luz de alguna manera, Sogaro, sí? Sogaro, sí. No. No, porque... Porque Levando el Facendo, 10 años, 15 años. Por eso son un plantel tan largo y están más que acostumados a cambiar el chip y eso, ¿vale? Eso para ellos es el pan no se de cada día.